Hola Rosy, ¿cómo estás? Pues muy contenta aquí en esta fiesta que es, bueno, para nosotros los cantantes de Música Regional Mexicana en nuestro orgullo, en la fiesta de Santa Cecilia, ya disto contigo a los huesbollos que están acá, mis fieles escuderos, muy contenta para cantar con todo. Ya a punto de empezar a cantar, ¿verdad? Ya estamos casi por subir y la verdad estamos muy contentos, después de que me coronaron, mi corazón quedó completamente y bueno, siempre le había estado comprometida y enamorada de la justa de María de Chico. Pues cómo no, no, cómo no estar en esta fiesta que es fiesta de todos los que me amamos, Garibaldi. Ahorita con estas canciones las vas a interpretar. Hasta que no me bajen a jitomatazos, ¿no? Pues somos muchos compañeros los que queremos cantar y participar en esta fiesta. Yo creo que serán unas 3 o 4 canciones las que estaremos cantando y las que los muchachos van a estar bailando conmigo y pues bueno, vamos a ponerle todo el ambiente y el corazón a esta fiesta. ¿Y hace cuánto tiempo que te coronaron, eh? Fue en el 2009 para 2010 y pues la verdad fue la época de la temporada del centenario, fue uno de los mejores eventos de, digamos, donde empezó esta carrera. Muy contentos, pues el año pasado entregué la corona y la cueva, así que ahorita me tocará estar aquí presenciando la corona de la ciudad, mire, muy bien, muy bien, una joya de nuestra boca. Muy bien, ¿qué proyectos vienen? Ya te vimos en televisión, en... Muchos. El año que entra, pues, ya ahorita cerrando, pues, con la promoción de Orgullosa Desea Mexicana, que es el ramito del disco. Este, vamos a estar haciendo showkings con plazas comerciales, cerrando el año. Y pues, este, el año que entra con todo, este, lanzamos calendario para el año que entra. Seguimos con la promoción del disco. Hay muchas ganas, me haces, 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 me haces. Ok. ¿Calendario mencionas? ¿Calendario. ¿Ya están las fotos? Ya están las fotos. ¿En dónde fueron tomadas? ¿Son adelantos? Las fotos son una arte, completamente en bodyfake. Están muy sexy y es igual que el disco, es un disco que trae las mismas fotos y vienen también, es el mismo concepto, las del calendario. En enero me toca ser portada de la revista Júria Musical. Están muy perfectas, muy perfectas. Ok. Tienen cosas muy buenas. ¿Dónde fueron tomadas las fotos? Las fotos fueron tomadas de la Ciudad de México, con un excelente fotógrafo, la pastilla roja. Se les incluyó en la Colonia Roma, obviamente el corazón de nuestra ciudad, convencida de que los mejores artistas estamos todos aquí en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, José, que es un excelente fotógrafo, es un trabajo espectacular, junto con el bodypaint, que me lo hizo Alex Interfex. Él es un fotógrafo de mi carro y quien pinta todo mi vestuario. Entonces, bueno, todo se consupa para cuando está una en armonía hacer cosas bonitas también. Ojalá que les pude el calendario y el disco de orgullosa de ser mexicanas, que ya esté en iTunes. Sí, ya te tenemos ahí en iTunes. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, agradecerles a todos los amigos que nos andan siguiendo la pista. No dejen de descargar su música en iTunes. Tiene precios muy, muy, muy accesibles. Y pues, esténse pendientes porque estaremos haciendo un recorrido orgullosamente de ser mexicanos. El nivel de Pueblo Coyo tiene una servidora por todas las tasas comerciales y será entrada gratuita. Así que esténse pendientes. Un beso, y con la salud de José Rociarango. ¿Por medio de Facebook nos lo puedes dar? En Facebook, Rociarango Oficial, en Twitter, arroba Rociarango. Mi página web, www.rociarango.com.mx. En mi canal de YouTube también encuentran todos los videos. Rociarango. Muchas gracias.